Música Mi mamá me lo dijo una vez, pero yo no pensaba que aquí cabría ni él, ni tampoco caiga No sé, ya lo vi en estos días Todos mis proyectos tenden a blur la línea entre lo que es arte y lo que es sport o entretenimiento y con la mayoría de mis proyectos, me gusta que empiece a engañar las personas de la comunidad pero creo que es difícil Me encanta que la gente patine Yo quisiera que en Cuba todo el mundo patinara Quisiera quitar los carros Y que todo el mundo patinara Y ver tantas personas patinando, me emociono Cuando las chicas quedan eninta, me gustan a quien le esté Quisiera que te vayas Ya, 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 ya! ¡Gracias!